Padre, qué hermoso es poder llegar al final de esta jornada y poder estar aquí hablando contigo. No me quiero ir a dormir sin antes reconocer mis faltas y pedirte perdón. En un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Jesús, Señor de mi vida, confío en que siempre me acompañas. Durante el día me acompañaste y al finalizar este día estás aquí conmigo. Sé que siempre estás junto a mí. Inunda mi vida con tu Espíritu poderoso. Quiero sentir tu presencia que fortalece mi alma y la prepara para todo reto. Necesito de ti. Te entrego todas las situaciones por las que estoy atravesando, esas que me crean angustias y me roban la paz. Señor, sé que nada puedo sin ti y que contigo todo lo puedo. Quiero que tus palabras me llenen de esperanza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas. Creo en ti y confío en ti. Perdona mis debilidades. Alcánzame la gracia de nunca dudar de tu amor. Mucho es lo que te debo y mucho es lo que soy, por lo que has hecho y por lo que tú eres. Dios de mi vida, Dios de amor y de ternura, te pido que vivas y reines en el silencio de mi alma. Que permanezcas siempre allí. Otórgame la gracia que necesito para darte los frutos correspondientes. Tú me has capacitado para triunfar y ser feliz. Dame la gracia de permanecer siempre unido a tu amor. Ayúdame a ver en todo una oportunidad de crecer en el amor. Gracias, Señor, por este momento que me ofreces para estar contigo en esta breve oración. Quiero que me llenes de tu amor y tu paz. Que inundes todo mi ser para sentirme seguro, firme y dispuesto. Sé que tú haces nuevas todas las cosas. Eres el dueño de la vida. Estoy seguro que con amor y paz en mi corazón. Podré tener optimismo, fortaleza y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Confío en ti y en tu alegría que me impulsa a dar lo mejor de mí. Duermo feliz en tus brazos. Quédate conmigo, Señor, en esta noche. Que seas tú mi refugio. Aquel que me toma en sus brazos y restaura mi corazón con una sola de sus palabras. Con tan solo mirarme con amor. Bendito seas, porque en medio de esta oración, tú me estás dando de ti. Me estás sanando. Ven y ayúdame. Estoy clamando a ti. Ven y socórreme, mi Jesús, mi Salvador. Quiero dejarlo todo y seguirte sin mirar atrás. Porque no hay nadie como tú. Nada hay sin ti. Vana es esta vida, lejos de ti. Nada puede compararse con tu amor. Te adoro, mi Señor, y por eso levanto mi voz para decirte que todo el honor es para ti. Deseo descansar en tu corazón esta noche. Te ofrezco cada latido de mi corazón, uniéndose a ellos como muchos actos de amor. ¿Cómo no alabarte, si eres tú el único que me puede ofrecer tantas luces en medio de mi oscuridad? Sólo tú puedes alegrar mi alma y darme el alivio que en tanto tiempo he buscado en otras experiencias. No hay sitio más agradable que sentir cerca tu compañía y saber todo lo bueno que tienes preparado para mí, porque me amas y me quieres feliz. Creo en tu amor que sana, libera y que siempre da buenas oportunidades para corregir y restaurar lazos de amor. Te ruego que tu bendición y amor no me falten nunca. Sólo estando contigo puedo salir adelante sin tenerle miedo a nada. Nunca me has desamparado, y sé que quieres ayudarme. Estoy dispuesto a abrir las puertas de mi corazón. Te lo entrego. Purifícalo y lávalo con tu sangre preciosa. Señor, que tu serenidad me envuelva en esta noche. Que mi casa sea protegida por tus ángeles. Que con tu poder, alejes todo mal y peligro de mi alrededor y de todos los seres que amo. Amén. 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 Tú, a quien he buscado, Señor, en este día. A quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien he amado, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Salmo 4 Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién os hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 133 Y ahora bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.